y de Kel Morrison para brindarle la perspectiva tecnológica de los principales acontecimientos noticiosos con unos cambios que ya están disponibles y otros que vienen muy próximamente en WhatsApp. El que viene que ya se están presentando pruebas piloto es la posibilidad de la autoeliminación. Es decir, que usted envíe mensajes temporizando cuando quiere que desaparezcan o se eliminen. Esto es en WhatsApp, es una función que algunas aplicaciones de mensajería ya tienen disponible, como el caso de Telegram, pero que ya en una versión beta de prueba de WhatsApp pueden ver en pantalla cómo se utilizaría. Usted, por ejemplo, configura el chat o la conversación con la persona que tenga indicando que los mensajes que se compartan van a tener una temporalidad. Es decir, que después de pasados 10, 15 minutos, una hora, dos horas, van a autoeliminarse. Usted no va a tener entonces que eliminarlo manualmente y es una función que tiene mucho siendo esperada por los usuarios de WhatsApp, que se entiende que debería de estar disponible en los próximos meses ya y que ahí están viendo ustedes de forma exclusiva esa prueba que se ha estado haciendo, esa versión piloto que se ha estado haciendo de esta nueva modalidad de WhatsApp. Hay cosas que ya WhatsApp tiene disponible y que a veces hay tantos cambios que no nos da tiempo a utilizarlo. Por ejemplo, la ubicación en tiempo real. Esta opción, usted entra dentro de un grupo o de una conversación y cuando usted le da la opción de subir fotografía, como estamos viendo en pantalla, elige donde está el mapita de ubicación en tiempo real y dice el tiempo en el que quiere compartir su ubicación. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿para qué sirve esto? Usted acaba de salir de una reunión, de un compartir y usted le notifica a sus amigos por medio de esta función cuando llegue a su casa. Es decir, si en 15 minutos usted no vuelve a hacer contacto, la misma aplicación envía de forma automática la ubicación de donde usted se encuentre. Esto es un mecanismo de seguridad interesante, sobre todo para adolescentes, sobre todo con el tema de control parental y también por seguridad personal. Usted está regresando después de una actividad en un horario que puede ser de riesgo. Entonces, usted utiliza esa modalidad, compartir mi ubicación en tiempo real, por ejemplo, en 20 minutos, porque se entiende que usted llega en 15 a la casa y si en 20 minutos usted no escribe, inmediatamente WhatsApp va a enviar la ubicación donde usted se encuentra. Es un mecanismo de también ayudarnos y protegernos, igual compartir archivos en buena resolución que veíamos en el video. Son cambios que WhatsApp incorporó hace muy poco, pero que en muchas ocasiones nos da tiempo a poder apropiarnos de esas novedades y llevarla al uso cotidiano.